Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar «¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús lo increpó «¡Cállate y sal de él!». El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se quedaron estupefactos. «¿Qué es esto?». Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Comienza el ministerio público de Jesús, son los primeros versículos del Evangelio de San Marcos. Y, cuando llega a Cafarnaúm, lugar en el que Jesús iba a desarrollar la mayor parte de ese ministerio, allí en Galilea, produce un verdadero asombro. Asombro es la palabra. ¿Por qué? Porque su enseñanza está revestida de autoridad. Tiene una gran autoridad moral. Y eso a ellos les deja perplejos. Habían oído tanta palabra, pero que luego no era eficaz. Y la autoridad de Jesús Nazareno les recuerda lo que es la palabra de Dios, revestida de autoridad. Dios que dice «hágase» y crea de la nada. Ese Dios que ahora parece que habla por boca de este hombre que le dice al espíritu inmundo «cállate» y «sal», le dice con plena autoridad. Y se someten los espíritus inmundos, los demonios, los malignos, se someten a la palabra, a la fuerza de Jesucristo. Es novedosa esa forma de hablar revestida de autoridad. Es novedosa. Y nosotros la escuchamos llenos de esperanza. Llenos de esperanza porque creemos en que el poder de Jesucristo va a ser capaz de culminar la obra de la santificación en nosotros, para la cual nos vemos tan impotentes. ¿Cuántas veces hemos dicho «voy a hacer esto» y luego no hemos sido perseverantes? No lo voy a hacer más y he vuelto a caer en ello. ¿Cuántas veces hemos experimentado que nuestra palabra, nuestro deseo, nuestras decisiones, no están revestidas de autoridad? Y escuchamos con esperanza, observamos con esperanza la palabra de Jesucristo revestida de autoridad. Y por eso, fijaros, la oración colecta de esta primera semana del tiempo ordinario dice, Estás viendo los deseos, claro, una cosa es desear y otra cosa es obtener los deseos de tu pueblo. Por ejemplo, te pedimos, ¿no?, que vea lo que tiene que hacer y reciba la fuerza necesaria para cumplirlo. Tener luz para poder caminar y tener fuerza para llevar a término eso que hemos discernido. Luz en el entendimiento y fuerza en la voluntad. Esas dos cosas le pedimos. En medio de nuestra impotencia vemos, por lo tanto, esa autoridad de Jesucristo llenos de esperanza. Él llevará a término la obra de santificación que ha comenzado en nosotros.